Vamos a volver a grabar un tema que yo canté hace unos tres años, quizás sería esta canción el primero o segundo éxito que obtuvo Tony Landa cuando dejó de ser el vocalista del grupo Los Mitos, una sencilla canción de amor. Ayer escuché mi grabación y la verdad es que entonces el sonido que tenía aquí en casa era quizás demasiado metálico. Hoy sin ser mucho, mucho mejor sí creo que es más correcto, así que vamos a hacer una segunda versión con la idea de mejorar lo que se hizo en la primera ocasión. Amén. Un día sin pensar, fue tan fugaz, fue tan sin ton y sol, que te llegué a olvidar. Más como el sol penetra en la piel, así entró el amor tan dentro de mi ser, que entonces comprendí que ya sin revisión me enamoré de ti. Una sencilla canción de amor, como una flor para ti. Una sencilla canción de amor, en el jardín de mi amor, la elegí y te diré lo que yo siento hoy, que el tiempo nos unió. Te lo diré como los expresar desde mi corazón. Quiero cantar lo que dentro de mi no puedo ni aguardar, tratando de salir, te quiero así cantar, cantar con toda sencillez, una canción de amor. Una sencilla canción de amor, en el jardín de mi amor. Una sencilla canción de amor, en el jardín de mi amor, la elegí para ti, yo para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!